¡Ándale pues! Se llamó Macario Leiva, seguimos, continuamos con más canciones, tenemos una por ahí que se grabó con requinto, ahora la tocamos con acordeón también, claro que sí se llama, dice más o menos así, se llama el desterrado para mi gente que se encuentra por allá en el norte, dice desterrado me fui para el norte desterrado por el gobierno al año volví por aquel cariño ingrato me fui con el fin de por allá quedarme tan solo el amor de esa mujer me hizo volver ¡Ay! ¡Qué noches tan intranquilas! Pasó la vida sin ti ni un amigo, ni un pariente a quien contarle me fui con el fin de por allá quedarme de por allá quedarme me hizo volver ¡Ay! ¡Qué noches tan intranquilas! Pasó la vida sin ti ni un amigo ni un amigo, ni un pariente a quien contarle me fui con el fin ¡Ay! ¡Qué noches tan intranquilas! Pasó la vida sin ti de por allá quedarme ¡Ay! ¡Qué noches tan intranquilas! Pasó la vida sin ti de por allá quedarme ¡Qué noches tan intranquilas! Pasó la vida sin ti de por allá quedarme Gracias por ver el video.